Mi vida, mi pasión en ti, solo en ti, para ti No hay nada que pueda borrar, este amor tan grande Si Dios permite su bondad, lo he de ver, como un rey Cantando con pasión y fe, toda mi vida Es mi sangre, mi sangre no lo niego Por la vida de los dos Mi vida, mi pasión en ti, solo en ti, para ti No hay nada que pueda borrar, este amor tan grande Es mi sangre No, no lo niego, por la vida de los dos Mi vida, mi pasión en ti, solo en ti, para ti No hay nada que pueda borrar, este amor tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Gracias.